No sé si el 15M tiene las respuestas, pero merece todos nuestros respetos porque su diagnóstico de lo ocurrido con la crisis es perfecto. Nos parece exacto, nos parece el único verdadero y nos parece imposible que pueda analizarse nada si no es a partir de ese diagnóstico. Es el mismo de la película Inside Job o el de tantos libros que han llegado a la misma conclusión a la que llega este movimiento 15M. La crisis no fue el resultado de una cadena de pecados cometidos por algunos que fueron muy lejos en su voracidad, no. Lo que ocurrió con la crisis fue que reventó una máquina inventada para el fraude, un sistema organizado para el saqueo. Sí, lo llaman optimización de resultados, pero es eso, es el saqueo sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las vidas y sobre las haciendas. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué no hay detenidos, ni hay procesados, ni hay condenados por la crisis? Pues porque los que cometieron los errores que llevaron a la crisis lo hicieron cumpliendo las reglas, no incumpliéndolas, cumpliendo exactamente las reglas. Por eso, ¿quién les va a condenar? ¿El sistema cuyas reglas ellos cumplieron? No, se trata de saber si existe alguna esperanza por un camino que no parta de ese diagnóstico de que la crisis es el resultado de un montaje fraudulento. Ahora el mundo está actuando de una manera diferente. Fue una desventurada sucesión de errores y ahora está tratando de corregir la maquinaria, introducir algunos elementos que puedan hacer más precavida la actuación, para manejar con más precaución lo que sigue siendo igualmente que era, una máquina para optimizar resultados de manera ciega y de manera insensata. Todo lo que en el G20 se anunció, correcciones profundas que iban a modificar las cosas, han quedado en nada, peñizquitos de monja, porque se trata de mantener lo que en última instancia viene a ser la consolidación de ese gran poder financiero sobre todo, incluyendo sobre la política y sobre lo que nos representa. Por tanto, el 15M tiene muchas recetas, dicen que no, pero tienen muchísimas recetas, no sabemos si son justas o no, buenas o no, pero merecerían mucho respeto. Esas ironías que se gastan algunos en nuestro país, donde ya sabemos que hay una especie de pacto para tomarse a broma el 15M, algunos sectores de la izquierda porque lo consideran un tema menor, algunos sectores de la derecha donde anidan esos fabricantes de juegos de palabras para burlarse muchísimo de las cosas, el 15M es un movimiento muy serio porque parte de una realidad muy seria, de un diagnóstico certero. No se está haciendo ese diagnóstico, por tanto, seguirá vivo el mundo en el cual ahora está viviendo la lógica del mundo, lo está viviendo el 15M, que por cierto, no sé si reúne a miles, a decenas de miles o a cientos de miles, lo que tengo es la absoluta seguridad, es que detrás de ellos hay millones.